La noticia más importante de Buenaventura es la inauguración ayer del barco hospital San Rafael, a la cual asistió el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Este barco llevará una misión médica humanitaria a los municipios más apartados de la costa pacífica colombiana. El único barco hospital de Latinoamérica ya está en Buenaventura, gracias a la gestión que la Fundación Italo-Colombiana del Monte Tobar y el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretel, realizaron al conseguir los recursos para hacer de este sueño una realidad. El barco San Rafael, bautizado así porque fue el prestigioso hospital de Milán, Italia, que lleva este mismo nombre, quien donó la mayor parte de los cerca de 1.400 millones de pesos que costó transformar este barco pesquero en un hospital de segundo nivel flotante. Este barco cuenta con salas de cirugía nivel 1 y 2, laboratorio clínico para todo tipo de exámenes en general, consultorios odontológicos de alta tecnología. En navegación, está dotado con los últimos equipos de comunicación y posicionamiento satelital. El presidente Álvaro Uribe Vélez personalmente inauguró este barco hospital que prestará sus servicios médicos humanitarios a la población más necesitada a lo largo del litoral pacífico colombiano. A su vez, agradeció al embajador de Italia en nuestro país por esta gran obra social. Quiero expresar toda la gratitud a la Fundación San Rafael por este gran aporte a Colombia. Muchas gracias. En otras noticias, las autoridades de Buenaventura reforzaron la seguridad este fin de semana por tierra, mar y aire para garantizar el desplazamiento de los turistas que vienen a este destino. Un gran operativo desplegaron las autoridades para garantizar la seguridad de los turistas que llegarán durante los próximos puentes festivos a las playas de Buenaventura, en Juanchaco y Ladrillero. Por tierra, la Policía Nacional montó puestos de registro y control en la entrada de la ciudad, manglares y principales vías. Y la Fuerza Pública, con su dispositivo, tiene todo el interés y la capacidad de velar por la tranquilidad de los turistas. Por aire, la Aviación Naval del Pacífico realiza sobrevuelos constantes para monitorear las embarcaciones y carreteras. En el mar, la Armada Nacional realiza controles a las lanchas que transportan turistas para garantizar su recorrido. Nosotros somos hombres de la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Estamos acá para protegerlos de cualquier siniestro en el mar. Las líneas de emergencia para que tengan todos conocimientos desde cualquier celular es el 146. La Armada Nacional ha dispuesto por intermedio de Guardacostas del Pacífico, el Grupo Aéreo Naval del Pacífico, las unidades a flote, la Segunda Brigada de Infantería Marina, en operaciones coordinadas con policía y los demás organismos de seguridad del Estado, un dispositivo de seguridad en lo que hace referencia al muelle turístico, al sector conocido como Isla Cangrejo, La Bocana, Mahuipi y los sectores de Juanchaco y Ladrilleros.